...de Escuimpla, 433 metros de frente. Excelente precio, comuníquese al 40-09-73-75 para más información. Preciosa finca La Montaña, ubicada en San José Pinula, a 3 kilómetros de los Club de Golf, Hacienda Nueva y Alta Vista. Cuenta con 42.5 manzanas y 400 metros de frente. Ideal para inversionistas. Sea visionario y aproveche la oportunidad de invertir en tierra que generará alta plusvalía. Invierta seguro y rentable. Llame para más información al 40-09-73-75. Excelente oportunidad para inversionistas. Terreno de 6.000 varas cuadradas, ubicado en kilómetro 12.5, carretera El Salvador. Colonia Santa Rosalía, un lugar tranquilo y seguro para vivir, con una excelente ubicación. Ideal para el desarrollo de casas exclusivas. Para mayor información llama al 4769-2832. Excelente oportunidad, preciosa finca en Chiquimulía Santa Rosa, un sector de clima cálido con suelo homogéneo excelente para uso agrícola. La finca cuenta con cercanía de la carretera, cercanía a áreas urbanas, terreno plano y excelentes recursos hídricos. Posee una casa patronal con piscina, corral con su respectiva manga de manejo con báscula, galera de equipo, casa de guardianía, caseta de planta eléctrica y bodega, casa de trabajadores y presa de concreto. Llame para obtener más información al 4220-7175 o escriba a staff1-pacalsa.com. Preciosa casa en Marina del Sur, Puerto San José, de 1931 metros cuadrados, 100% jardinizada, con cisterna, calentadores solares, preciosa piscina y jacuzzi. La casa cuenta con garage para 5 carros, 4 bodegas, lavandería, cuarto de servicio con baño, baño exterior, patio de tender, vestíbulo de ingreso a rancho principal, una sala principal abierta de doble altura, 4 dormitorios con baños completos, cocina completamente equipada, sala ranchón de doble altura, despensa de bebidas, comedor principal con deck, churrasquera y vista al mar. Deck Mezzanini, sala de televisión, deck sobre el canal alrededor de la piscina. Comparta con su familia en un lugar como este. Llame para obtener más información al 4220-7175 o escriba a staff1-pacalsa.com. Seguimos disfrutando de este recorrido por Condado Naranjo, espero que ustedes se la estén disfrutando tanto como yo. Nos podemos dar cuenta que también aquí están presentando el novedoso estilo de Back Alley. Eso significa que nos presentan una fachada muy muy limpia que da hasta la calle principal y los vehículos, el parqueo para 3 o 4 carros lo encontramos en la parte trasera de estas casas. También están presentando un estilo novedoso, el estilo Murcia que nos presenta 3 cuartos específicamente y muy cómodos ambientes para aquellas familias que están buscando una opción de precio más accesible. Seguiremos presentándoles más información de Condado Naranjo ya enseguida en unos minutitos, así que continuamos con este recorrido dentro de Bienesinmuebles.tv. Amplia bodega con una excelente ubicación en zona 13, 600 metros de bodega, 400 metros de oficina y parqueo para 25 vehículos, 6 baños y 3 líneas telefónicas. Para mayor información comunicarse al 4212-5983. Si está buscando alquilar Ofibodegas con excelente ubicación en carretera El Salvador con acceso también por Mushval, en Bienesinmuebles.tv contamos con el proyecto Ofibodegas El Condado, el cual cuenta con 20 unidades y metrajes desde 144 a 288 metros cuadrados. Para mayor información comuníquese al 4768-5617 o al 5523-2888. Exclusivo proyecto de 11 Ofibodegas de 384 metros cuadrados en venta en el kilómetro 25 y medio de carretera a El Salvador. Excelente oportunidad para apagar el enganche fraccionado durante el tiempo de construcción. Próxima entrega en septiembre del 2011. Para mayor información llame al 4768-5617 o al 5523-2888. Recuerda que si quiere más información de este excelente proyecto puede llamar en estos momentos al 2436-7272 o visitar su página internet www.condadonaranjo.com. Ellos están acá listos para atenderlos de lunes a domingo y yo los invito a que vengan, a que conozcan el proyecto porque definitivamente ustedes y sus familias van a quedar enamorados de todo este nuevo concepto para nuestra tranquilidad y llevar una vida sumamente placentera. Tenemos una pequeña pausa comercial, al regreso seguiremos hablando de las ventajas y de todos los beneficios de vivir aquí en Condado Naranjo, así que no se muevan porque regresamos enseguida. El libro Estudio Integral del Barrio San Sebastián tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida en el barrio y contiene información básica para conocer de manera más profunda este legendario lugar. En primer lugar tenemos que tener claro lo que es el barrio de San Sebastián, está dentro del trazo de la ciudad de Guatemala de 1778 y está ubicado entre la Plaza Mayor y el pueblo de Cocotenango. Esto permitió que vecinos de diferente interés económico y social vivieran precisamente en este sector ciudadano. Por su ubicación vamos a mencionar en primer lugar que la calle que divide el oriente y el poniente de acuerdo a la traza inicial de la ciudad de Guatemala está precisamente en el corazón del barrio San Sebastián. Una de las cuatro plazas generadas por Marcos Ibáñez, creador de la Nueva Guatemala, es la Plaza de San Sebastián. Una de las cuatro parroquias iniciales de la ciudad es San Sebastián. La cooperación española lleva desde hace años apoyando los esfuerzos que está realizando la municipalidad para rescatar el centro histórico de la ciudad. Cuando se habla del barrio de San Sebastián no nos referimos únicamente a ese valor arquitectónico que tienen muchos de sus emblemáticos edificios, sino que es un barrio donde se vive ese ambiente ciudadano en la calle, los amigos charlan, se juntan en los bares, se juntan en los parques. Es recuperar un poco el espíritu de la ciudad para los que viven en la ciudad. Este no intenta ser un libro de historia, sociología o arquitectura. Se trata de un reporte que revela la riqueza del patrimonio contenido en esta área de la ciudad, en el cual puede observarse la vida barrial. San Sebastián también es a su manera un lugar muy especial donde la gente es muy cálida, es muy amable, donde las tradiciones se guardan con mucho apego, donde se recibe a gente que viene de otros lugares para celebrar tradiciones los días miércoles, que la parroquia se llena de personas celebrando al Padre Eterno. Y eso hace que varíe o tenga diferencias con otros barrios tan tradicionales, también como la Recolección o como la Merced. El propósito de este documento es que sea el inicio de una serie de publicaciones que promuevan el conocimiento de los distintos barrios e impulsen el centro histórico, como componente esencial de identidad nacional y legado para futuras generaciones. En Bienesinmuebles.tv estamos buscando Casa en venta desde $300,000 a $400,000 en zona 14 o 15. Casa en alquiler desde $1,000 a $1,500 con 7 a 10 parqueos en zonas 9, 10, 13, 14 y 15. Oficina de 200 metros cuadrados con dos parqueos a un precio no mayor de $1,000 por metro cuadrado. Casa en alquiler en zona 14, zona 10 o El Prado, tres dormitorios, presupuesto $2,000. Casa en Vistahermosa, tres dormitorios, tres parqueos, no más de 250 metros cuadrados de construcción, presupuesto $325,000. Oficinas desde 50 metros cuadrados en alquiler en diferentes sectores de zona 9 y 10. Como se pueden dar cuenta, Condado Naranjo es ya una realidad, una realidad hecha y pensada en usted. Por eso le invitamos a que también descubra todo lo que nos ofrece Santa Gabriela, el nuevo proyecto de Condado Naranjo que ya está a la venta, con enganche fraccionado a 12 meses y por supuesto precios sumamente accesibles para usted y para toda su familia. Ahora, si usted es de las personas modernas que también quieren vivir dentro de este proyecto, están las villas de Condado Naranjo, tres torres de apartamento con opción de apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, muy modernos y muy bonitos acabados. Puede pedir más información siempre al teléfono que les hemos otorgado al 2436-7272. Continuamos con más de Bienesinmuebles.tv, viendo las propiedades más hot del mercado de esta semana. Así que sigamos tomando nota. Preciosa casa en alquiler en kilómetro 7.5, carretera A, El Salvador. Tres dormitorios, cada uno con su baño, cuarto máster con walk-in closet y baño con jacuzzi. Sala familiar muy amplia. Sala y comedor con chimenea y bar. La casa cuenta con dos cuartos de servicio y un amplio jardín. Para mayor información comuníquese al 5205-2120. Preciosas casas en Entreverdes, ubicadas en el kilómetro 20 de carretera Afrayhanes. Tres dormitorios, sala familiar, cocina, cuarto de servicio y lindo jardín. Amplio y tranquilo condominio con seguridad, 24 horas. Precio de alquiler, 800 dólares. Para mayor información llámenos a los teléfonos 4769-2542 o al 5205-2120. Hermosa casa en Villas de Entreverdes. Cuenta con tres dormitorios, sala familiar, sala principal con chimenea, cocina grande, cuarto de servicio y un amplio jardín. Tiene la ventaja de ser casa de esquina, por lo que cuenta con dos fachadas. Casa totalmente separada de casas vecinas. Cuenta con un casa club, salón social, gimnasio, piscina techada, cancha de tenis y de fútbol. Para mayor información comunicarse al teléfono 5205-2120. Casa en Jardines de San Isidro. En una de las áreas de mayor plusvalía del momento. Tres dormitorios con walking closet, estudio, cocina con gabinetes de madera sólida y top de granito. Amplia lavandería, dos bodegas, acabados de primera calidad. Para mayor información comunicarse al 4212-5983. Le ofrecemos en venta este precioso apartamento con jardín, ubicado en la zona 14. Cuenta con dos habitaciones, cocina moderna, pisos y puertas de madera, dos estacionamientos y bodega. Para más información llame al teléfono 47 69 27 61. En Condado Naranjo hay una opción para cada estilo de vida dentro de un desarrollo planificado, integrado y ordenado. Que más que una vivienda le está ofreciendo un estilo de vida diferente. Los invitamos que visiten Condado Naranjo, el desarrollo que está cambiando la manera de vivir en Guatemala. Usted los puede visitar vía el periférico que lo conecta directamente con el Puente El Naranjo. Y aquí los van a estar atendiendo de lunes a domingo para que conozca las diferentes opciones que hay para usted y para toda su familia. Llámelos para más información al 24 36 7272 o visite la página de internet www.condadonaranjo.com. Santa Gabriela ha sido un éxito impresionante. Quedan disponibles las últimas casas, así que hay que correr a Condado Naranjo. Recuerde que esta casa, esta vivienda puede ser suya. Imagínese caminar en estas calles con su familia y por supuesto con mucho trabajo. Si se lo propone, usted lo puede lograr. Nos tenemos que ir despidiendo. Los encontramos aquí la próxima semana en BienesInmuebles.tv. Escríbanos si tiene dudas, comentarios a info arroba BienesInmuebles.tv. Si está en Estados Unidos, también nos puede llamar al 305 70 54 654. También tenemos vía Skype una conexión directa con todos ustedes o vía Facebook BienesInmuebles.tv. Así nos encuentra y usted va a estar viendo todo lo que hacemos antes, durante y después de estas lindas grabaciones. Nos vamos, pero la próxima semana traemos un proyecto nuevo que queremos seguir disfrutando con ustedes. Así que acá los espero la próxima semana. Este programa es patrocinado por... Preciosa casa en Marina del Sur, Puerto San José. De 1931 metros cuadrados, 100% jardinizada, con cisterna, calentadores solares, preciosa piscina y jacuzzi. La casa cuenta con garage para cinco carros, cuatro bodegas, lavandería, cuarto de servicio con baño, baño exterior, patio de tender, vestíbulo de ingreso a rancho principal, una sala principal, una sala principal abierta de doble altura, cuatro dormitorios con baños completos, cocina completamente equipada, sala reciosa finca en Chiquimulía, Santa Rosa, un sector de clima cálido con suelo homogéneo excelente para uso agrícola. La finca cuenta con cercanía de la carretera, cercanía a áreas urbanas, terreno plano y excelentes recursos hídricos. Posee una casa patronal con piscina, corral con su respectiva manga de manejo con báscula, galera de equipo, casa de guardianía, caseta de planta eléctrica y bodega, casa de trabajadores y presa de concreto. Llame para obtener más información al 4220-7175 o escriba a STAFF, ranchón de doble altura, despensa de bebidas, comedor principal con DEC, churrasquera y vista al mar. DEC Mezzanini, sala de televisión, DEC sobre el canal alrededor de la piscina. Comparta con su familia en un lugar como este. Llame para obtener más información al 4220-7175 o escriba a staff1-pacalsa.com Seguimos disfrutando de este recorrido por Condado Naranjo, espero que ustedes se la estén disfrutando tanto como yo. Nos podemos dar cuenta que también aquí están presentando el novedoso estilo de Back Alley, dos descuintla, 433 metros de frente. Excelente precio, comuníquese al 4009-7375 para más información. Preciosa finca La Montaña, ubicada en San José Pinula, a 3 kilómetros de los Club de Golf, Hacienda Nueva y Alta Vista. Cuenta con 42.5 manzanas y 400 metros de frente. Ideal para inversionistas. Sea visionario y aproveche la oportunidad de invertir en tierra que generará alta plusvalía. Invierta seguro y rentable. Llame para más información al 4009-7375. Excelente oportunidad para inversionistas. Terreno de 6.000 varas cuadradas, ubicado en kilómetro 12.5, carretera El Salvador. Colonia Santa Rosalía. Un lugar tranquilo y seguro para vivir, con una excelente ubicación. Ideal para el desarrollo de casas exclusivas. Para mayor información, llama al 4769-2832. Excelente oportunidad.